Sí, yo sí. Podemos decir que sin exageración era algo extraordinario la enfermera que cuidaba al bueno de don Andrés Octogenario. El abuelo te enfrentaba con un resquemor perspectivas eternas en lugar de rezar miraba con fervor sus magníficas piernas. No hará siempre esta vez, hijo, me voy a echar en brazos de morfeo. Ya no te veré más, no me puedes negar mi último deseo. Con un hijo de voz, el enfermo expresó su voluntad postrera. No diremos cuál fue, sólo que ya accedió. Y fue al desabrochar, sella el quinto botón de los seis de la bata, que o por la enfermedad o bien por la emoción. Él estiró la pata, pero lo malo estuvo en que estiró algo más y un algo tan notorio que los deudos al verlo. Exclámano, jamás, jamás iremos al velorio. Ni al entierro tampoco, porque al ataúd no habrá quien le eche el cierre. Irse a morir así en plena senectud y andre se requerir. Nadie fue al funeral, nadie le llevó una flor, nadie fue al cementerio y hasta escandalizó al mismo enterrador que dijo, esto no es serio. Y al pobre don Andrés lo enterraron muy mal. Entre abierta la caja, la muerte lo abraza. Va de un modo especial, lo que tampoco es paja. Señor.